En la institución tenemos dos sindicatos que tienen varios trabajadores afiliados, los dos tienen bastantes afiliados, los cuales, pero en este caso es de los servidores generalmente administrativos y otros esenciales que están, el CITRACHOP, la cual ha hecho ese pedido, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del director de recursos humanos, que no están cuestionando su función, porque la función pública sí es cuestionable, es observable, porque si uno realiza una mala función es objeto a un procedimiento o a una sanción, por el caso de incurrir responsabilidad funcional, pero en este caso están cuestionando el tema de la persona, o sea, el carácter del director del curso humano, lo cual no es posible, porque el director no puede realizar un cambio porque, de hecho, el carácter de una persona, porque cada persona se identifica de acuerdo a su carácter, es innato a la naturaleza humana, pero mientras no incurre en una infracción de responsabilidad funcional, no creo que sea viable que por el hecho de un carácter de una persona, tenga que vulnerar su derecho también al trabajo, que tiene todo peruano garantizado. Yo creo que las personas, todas tenemos un carácter, quizás con un grado más de, no sé en qué manera decirlo, un carácter fuerte, un carácter más liviano, más moderado, todos, es independiente a tu formación profesional, pero en el Estado, en la Administración Pública, esencialmente lo que se ve es la función pública, la función que realiza el funcionario, eso sí puede ser objeto... No, la decisión yo no la tomo, o sea, la decisión que la tomará el director es el que tendrá que evaluar, pero la decisión tiene que ser, por ejemplo, unánime, por ejemplo, si hay pedido de los sindicatos, o me trae evaluación, pero como le digo, en este caso, según el documento que nos hicieron ver, no se está cuestionando la función, no hay un acto de corrupción que se le impute al director de recursos humanos. La Administradora, como ya es de conocimiento público, no hay una prensa de que varios funcionarios han sido objeto de una denuncia ante la Contraloría General de la República, la cual ya ha asumido competencia y tiene que pronunciarse respecto a la admisibilidad de la denuncia, para identificar a los responsables y determinar responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles o penales. Ya la institución no puede realizar un doble procedimiento, porque tengamos en cuenta que no se puede sancionar doble vez por un solo hecho. Yo no he leído de todo, pero generalmente la denuncia que había hecho un consejero regional se basa sobre observaciones en un mantenimiento que ha realizado la gestión anterior. La Contraloría ya está, ya está la denuncia en Contraloría, tenemos conocimiento, ahora hay que esperar los resultados de Contraloría. No, como le digo, todo peruano tiene derecho constitucional, hasta la presunción de inocencia, mientras no haya una responsabilidad con una resolución administrativa que termine ya responsabilidades.